Muy bien. Bueno, vamos a empezar esta historia y a Rodolfo, nuestro operador, le pido la imagen número uno porque si hay un ícono francés por excelencia, además de Margarita, es la famosa Torre Eiffel, ¿no? Esta que me llamó la atención, vamos a hacer un breve recorrido por esta Torre Eiffel, por su creador que vamos a ver si era realmente él el único o no, y después vamos a ver qué cosas hay de él por acá por nuestro padre. Ah, sí, yo encontré. Bueno, yo también. Vamos a ver qué buena esta Torre Eiffel, una de las primeras cosas que me sorprendió, ya que uno tiene ya bastante información en la cabeza, ¿no? De esta torre, que yo no sabía, es que originalmente se la llamó la Torre de los 300 metros, porque para la época, habiendo torres como mucho, las catedrales o alguna que otra cúpula alta, no era más de 100 metros. Entonces, que se empiece a hablar... Claro, que se empiece a hablar de una torre, claro, como para dar una escala en nuestro obelisco en Buenos Aires. No, y había muchos en Europa también. Claro, de allá vienen. Pero el de Buenos Aires, como para que tengamos una referencia, tiene 67 metros. Bueno, esta iba a ser una torre de 300 metros, y lo es, ¿sí? Y fue diseñada por dos ingenieros que trabajaban para la constructora Eiffel y CIE, que será Compañía en francés, ¿cómo es? Compañí. Compañí, ahí está. Eiffel y Compañí, ¿sí? Un tal Maurice, o Maurice, o ¿cómo es? Ay, pero hay que venir con información. Ah, yo tengo el nombre... Maurice. 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 Y Emil, que será Emilio. Emilio, Maurice y Emilio. Maurice y Emilio. Estaban con el curso de francés. Claro, acá ya nos vamos sabiendo. Exacto. Sí, con una boina y hablando francés. Bueno... Sí, hablando, hablando. Así que este... es interesante que no fue Gustave Eiffel, el creador de la compañía Eiffel, sino que fueron dos empleados, empleados de muy alta categoría de su empresa, los que diseñaron esta torre Eiffel que todos conocemos y que fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Mira vos. Vamos al origen de esta torre Eiffel, o torre de 300 metros. Vamos a pasar la imagen... Vean dos empleados de la empresa Eiffel. Claro, porque era una tremenda empresa que fabricaba puentes, fabricaba un montón de cosas, casas también. Y bueno, el puntapié inicial para esta torre Eiffel fue nada más ni nada menos que estas... Que siempre a mí me tengo una fascinación por estas exposiciones universales como serían en la época, ¿no? Claro. Una de las primeras cosas que me sorprendió de estas exposiciones universales eran que duraban meses. Claro, yo era una acostumbrada, no sé, a la rural que duraba dos semanas desviando, ¿viste? Bueno, claro, por lo que pasa es que tenían una gran envergadura de tamaño de cosas exactamente que mostraban. Y en origen había una costumbre francesa que estaban las exposiciones nacionales. Entonces, en una exposición nacional alguien dijo, bueno, ¿por qué no expandimos esto al mundo? Así como hablaron el bloque pasado de los vascos expandiéndose al mundo. Los franceses dijeron, llevemos esta idea, pero a nivel mundial, no universal por supuesto, pero con un nombre grandilocuente le pusieron exposición universal. Y la primera fue en Londres en 1851. Y la que estamos viendo acá de 1889 no fue la primera de París, porque ellos medio que habían sido los inventores de esto, así que ya había habido un par más antes, pero la de 1889 era muy importante porque se cumplían 100 años de la toma de la Bastilla. Claro. Entonces querían, con, digamos, con bombos y platillos, presentarle al mundo esta exposición universal que tenía un alto contenido local. Y ya vamos a ver a qué me refiero con alto contenido local. Y además que se servía para mostrar los adelantos de la época. Así que, que esta de 1889 se decidió, y acá vamos a ver en la imagen 3, que uno de los grandes adelantos que iba a tener, imagínense que como tenían que mostrar todas las maquinarias y todo lo que se estaba trayendo o expandiéndose al mundo a través de la revolución industrial, necesitaban grandes galpones en donde mostrarlos. Y fíjense ese que para mí es el primero que se me acerca a mi mente es el de Retiro, ¿no? Sí. Ese estilo. Bueno, este fue el Palacio de Máquinas que fue, causó sensación en 1889 en esta exposición universal de París. Tenía nada más ni nada menos que 115, ¿vieron ahí la escala de los hombrecitos que hay en negro, no? ¿Cómo están? Ah, yo creí que eran manchitas. Cien, claro, 115 metros de ancho y 400 de largo, ¿sí? Con 50 metros de altura, y en esta galería de máquinas era como la vedette de una de las dos vedettes de la exposición universal, por el tamaño que tenía la cantidad de cosas. Esta es la exposición universal de 1889 en París, inauguró esta que fue por lejos la nave más grande que jamás existió o jamás había existido para la época, para mostrar el Palacio de Máquinas. O sea, las nuevas invenciones, la anterior exposición universal. Todo eso en los jardines, ahí alrededor. Todo alrededor de lo que va a ser, claro. La segunda, el segundo ícono de esta exposición universal que fue, como ya mostramos, nada más ni nada menos que esta Torre Eiffel. Interesante saber que esta Torre Eiffel, que está pegada al Sena, la idea de que no solamente fuera una torre tan espectacular, sino además que sirviera como arco de entrada a ese predio que era de nada más ni nada menos que 96 hectáreas. Y otra cosa que me llamó la atención es que estuvo, o sea, fue de marzo a octubre. O sea, eso era un gran atractivo para todos los ciudadanos, no solamente los comerciantes de todo el mundo que venían a ver, digamos, los adelantos, sino también para los parisinos, imagino también de cualquier zona de Francia, tenían seis meses para ir a esta exposición universal que era como ya vimos. O sea, si te invitan a, te dicen, mira, vas a tener, vas a ver este semejante galpón como nunca antes viste, y una torre como nunca antes viste, allá vamos. Y entonces vamos a ver en la imagen 5 quién fue el creador. Muy descampado París en ese tiempo. Y imaginemos, claro, que 96 hectáreas en la ubicación que está ahora. En la imagen 5 lo vamos a ver a nuestro amigo Gustave Eiffel, que como decíamos, él no fue el que ideó esta torre, sino él fue el que en 1867 fundó la consultora y constructora Eiffel y compañía. Él había nacido en 1832 y se había recibido de ingeniero en la Escuela Central de Francia. Y entonces su compañía se enteró, dicen que por un lado no es que tanto se enteró, sino que medio que empezó a decir que bueno, si viene esta exposición universal de 1889, estaría bueno que existiera una gran torre. Y bueno, llamen, le dijo a la Municipalidad de París, convoquen a que gente presente proyectos de torres y nosotros presentamos la nuestra. Claro. Y bueno, finalmente ellos ganaron esa... Visitación. Fueron más... Ese concurso. Sí, ese concurso. Fueron más de 100 los proyectos que se mostraron y ahí Rodolfo había mostrado la imagen 4, muy bien porque yo me la había pasado. Pero en la imagen 4, fíjense, ahí se ven algunas de las que se proyectaban. Fíjense que todas más o menos tienen forma de torre, pero había algunas más extravagantes que otras. Y otra de las cosas que también me sorprendió es que muchas se parecen a la Torre Eiffel, ¿no? Claro. Era como una forma que andaba por ahí. Andaba por ahí, había una sugerencia. Claro. Y ahora vamos a pasar a la imagen 6, porque a partir de que gana en 1887, dos años antes, la compañía de Eiffel le adjudica que él pueda construir la torre que había diseñado, ahí empieza a correr el reloj. Y entonces, como estaban pegados al río Sena, tenía que hacer una tremenda fundación, una semejante fundación en términos civiles, ¿no? De ingeniería civil, para que apoyara este monstruo de hierro, como se usaba en el hierro forjado, que era la novedad de la época y lo que había traído la revolución industrial. Y le dedicaron, inicialmente se decía que se iba a construir en un año, entonces, en 1887, un año, al 88 me quedó con un año de Changui para la exposición universal que iba a venir el año siguiente, por los 100 años de la toma de la Bastilla. Pero le dedicaron muchísimo tiempo, 5 meses, de esos supuestos 12 meses que iba a tardar la construcción, para hacer bien estas fundaciones, porque sabían que si no era un papelón. Además que originalmente se había pensado que dure unos 20 años esta torre, porque bueno, ya que vamos a hacer semejante torre, 20 años, prometemos que la sacamos del mapa después de los 20 años, pero semejante trabajo de un año, que finalmente fueron dos, y con lo justo la terminaron para la exposición universal, dijeron, vamos a hacerla bien pulenta, ¿no? Y acá vamos a ver en la imagen 7, que, claro, cuando empezaron a construir la Torre Eiffel, imaginemos para la época, ¿no? Tengamos en la cabeza cosas como la iglesia de Notre Dame, o cualquier otro edificio, donde tal vez, obviamente no la de Notre Dame, porque es del 1265. Pero la catedral es en general. Claro, pero imaginemos dos esas estructuras, e incluso hoy las estructuras que vemos, que fueran, que fueran un esqueleto, como se suponía que iba a ser la Torre Eiffel, a todos ya les empezó a decir, pero, pero, ¿cómo? Ese va a terminar, o sea, hacen el esqueleto y ya está, claro, con todos los edificios de la revolución industrial era, así hace el esqueleto y lo cubrías. Como fue el diseño también de Eiffel y otros de la Estatua de la Libertad. Claro, un esqueleto de la compañía de Eiffel, pero está cubierta. Bueno, ahí en la imagen 7, cuando empiezan a construir uno de los cuatro pies de esta Torre Eiffel, ya se empezó a rumorear, diciendo, ah, bueno, esto es algo que, bueno, más o menos el Palacio de Máquinas, imagínense que ya uno podía prever, si el Palacio de Máquinas fue una evolución de otros palacios anteriores, esta estructura con hierro no era tan novedosa para la época, pero iba a ser novedosa cuando descubrieron en la imagen 8, vamos a ver que todos esos 24 meses que duró la construcción, claro, los parisinos, imagínense, en 24 meses vieron esta evolución a los pies del Sena. Y ya vieron que era 1889 y quedaba la de abajo a la derecha, o sea, la que conocemos como hoy, pero todos decían, ah, no llegaron a terminarla, ¿qué pasó? ¿qué papelón? Claro. Eiffel no sabía cómo explicarle a la gente que eso era la Torre. Todos esperaban que en algún momento la cubrieran, porque se quedaba como desnuda, ¿verdad? De hecho, se armó un lío, sacaron solicitadas en los diarios los principales arquitectos diciendo que esto es una vergüenza. Los artistas. Los artistas, ¿cómo puede ser que en París, en la tierra de Notre-Dame, de Montmartre, y todo lo que se fascinaba a los franceses, pongamos una estructura en donde, fíjense en la imagen 9, claro, que no era que se cambiaba que ahora el hierro iba a ser el actor principal en vez de antes que era lo que cubría el hierro. No, no, era el único actor, el hierro, porque no había nada más que hierro. Entonces, imagínense para los franceses, en todo eso, si pensemos también, vayamos acá, al barrio de Recoleta, pensemos en el Palacio de San Martín, y en toda esa gran arquitectura francesa, con las manzanas y todo eso, que de repente te digan, bueno, vamos a tener esto, va a quedar así, en París, pero además le vamos a poner esta torre que es estructura, estructura y nada más. O sea, a veces ahora pasa con esas cosas demasiado modernosas. Claro. Bueno, le decían la inacabada al principio, porque todos empezaban a decir, no, para mí Keiffel se equivocó en la duración del tiempo que iba a tardar en construir la torre, y le llegó encima la inauguración, porque recuerden que por ahí se entraba la exposición universal, y la dejó sin cubrir, porque no quiero reconocer que, no, bueno, se sabe hoy perfectamente que en los planos originales siempre había sido este el diseño de la torre Eiffel. Ah, bueno. Entonces, de hecho, tampoco les gustó a los parisinos que ya empezaron a pensar que después de cumplir los 20 años, ¿por qué? Porque la torre iba a ser, siempre fue del estado francés, solo que una vez que se terminó de construir, durante 20 años le daban la concesión a Eiffel para que él la explote comercialmente, porque ahí uno podía subir, mirar, primero con escaleras, después con ascensores, y después con el, claro, pasados esos 20 años, todos empezaron a decir, bueno, vamos, por fin pasaron los 20 años de este mamotreto inacabado, como le decían, vamos a ver qué, ahora qué viene. Y vos sabés que se le propuso incluso, una de las cosas que más me interesó, primero se le propuso desmantelarla y volver a construirla con algo que más le guste a los parisinos. Y otros propusieron dejarla como estaba, pero cubrirla como la Estatua de la Libertad, pero darle forma de montaña, como para que hubiera una montaña más alta que Montmartre en medio de París, ¿no? Sí. Bueno, por suerte para nuestro amigo Eiffel, que por qué se la conoce como Torre Eiffel finalmente, además de que él le puso el nombre, es porque si bien él no fue el que la ideó, él sí siguió muy de cerca la construcción, después cuando ganaron la licitación. Y la compañía, y la compañía, pero además porque la defendió con capa y espada, o sea, él ya no sabía qué inventar para que se mantuviera en pie. Entonces, una de las cosas que empezó a darse cuenta era que era época donde la experimentación científica estaba muy en vogue, entonces dijo, no, momento, imagínense, acá tenemos científicos que pueden subir hasta 300 metros y hacer experimentos meteorológicos, tirar cosas desde arriba de la torre para ver si caen en tiempo y forma, desarrollo de paracaídas, él empezó a usar para desarrollo de paracaídas, y de hecho hay un, es muy gracioso, hubo un sastre, imaginemos lo que eran los sastres en aquella época en París, uno que dijo que los paracaídas no servían para nada, o que él tenía una mejor idea para un paracaídas que era como un, él, como era sastre, diseñó como un paracaídas puesto, de uniforme paracaídas. Hay esos aviones para... Claro, pero que van como planeando. Este se tiró desde, desde no arriba de todo, sino el primer piso a la torre Eiffel y murió. Bueno, eso pero... Bueno, una experiencia. Fue una experiencia. A ver si puede faltar. Y otra cosa interesante de la torre Eiffel, que también la salvó, es que en 1918, ya es plena, primera guerra mundial, Gustav Eiffel se le había dicho, además podemos acá instalar 300 metros allá en la punta, una antena, y con esa antena interceptaron un mensaje de los alemanes, que fue como medio, como un puntapié para que se termine de ganar la guerra. Bueno, entonces ahí ya se enamoraron de la torre Eiffel y se extendieron 70 años más la concesión de esa torre, garantizándose que no se iba a demoler. Bueno, pero dijimos que íbamos a volver al pago. Y para eso vamos a ver en la imagen 10, porque no sé si alcanzan a ver, esto es un pabellón que se construyó ahí a los pies de... Fíjense que a través de esos vidrios típicos de la época, ¿no? Estos palacios de hierro y vidrio, se ve justamente la torre Eiffel. Claro, mirá. Y esta foto es tomada de un pabellón interno que se llamaba el pabellón argentino. Famosísimo. Y como les decía al principio, estas exposiciones universales, tenían características universales por lo que mostraban, pero la construcción era muy francesa. De hecho, este pabellón argentino lo ganó un francés, fue el que lo diseñó, y lo construyó. Y todos los otros pabellones, también había como mucho celo de que todo fuera francés. Todos los hierros, era todo francés. Todo francés. Bueno, este pabellón argentino, que muchos conoceremos la historia si conocemos el destino final, vamos a ir entonces a la imagen 11, porque ahí vamos a ver en la ubicación que estaba, ¿no? Ahí en Celestito, a los pies, entre la torre Eiffel y el río Sena, ahí está el pabellón argentino, y donde terminó en nuestra querida imagen 12, Plaza San Martín. Ahí vamos a ver. Me estoy tomando una breve licencia, porque este pabellón no tiene nada que ver con Eiffel, pero lo estamos trayendo. A Buenos Aires, este es mi ticket de viaje desde París. A Buenos Aires, utilizo este recurso porque este pabellón argentino, una vez que la exposición universal terminó, en octubre de 1889, todos los pabellones, todos los países, o los recuperaron o los vendieron. Nosotros, como siempre, nos olvidamos un poco de este pabellón, y finalmente la Municipalidad de Buenos Aires pagó de su bolsillo el flete, para que viniera y lo trajeran y lo ubicaran ahí en la Plaza San Martín, que hoy es totalmente, para nosotros esa foto, desconocida, porque está justamente en la parte de arriba de la barranca, que hoy sabemos totalmente abierta, ¿no? Pero ahí está el pabellón argentino, que hablábamos antes de empezar el programa con Margarita, que me había contado que habían presentado unos trabajos ellos. Recordemos que este pabellón argentino fue nada más ni nada menos que el Museo de Bellas Artes hasta 1933. Bueno, vamos a saltar, Rodolfo, a la imagen 13, porque si hablamos de Eiffel y hablamos del pago argentino, no vamos a hablar del pabellón argentino, porque no era diseñado por él, sino que sí, algunas cosas que hemos encontrado, que he encontrado que hay acá en Argentina de esta compañía. Eiffel y compañía que construía cualquier, casi cualquier cosa, obviamente, ¿con qué? Con hierro. Y esta vuelta al mundo, Honoria, está nada más ni nada menos en el Parque Sarmiento, hoy, en Córdoba. Originalmente fue traída para 1916 y fue llevada a Tucumán para los festejos del centenario de la independencia. Después terminó en Córdoba y ahí quedó, no está operable hoy, se la restauró un poco, pero no gira, pero sí está mantenida, digamos, como cuando fue traída. Ah, bien. Y después, también a Córdoba, porque a Córdoba, en imagen 14, llegaron dos casas, dos casas como las que conocemos hoy, como prefabricadas, pero por supuesto, al estilo Eiffel, de hierro, hierro, acero y esta casa vino porque Gustave Eiffel era muy amigo de Casa Fus, este que diseñó el famoso dique, el primer dique de San Roque. Y este Casa Fus, bueno, era amigo de Casa Fus, de este ingeniero también que estudiaron juntos, Eiffel trajo estas dos casas que tienen esta, fíjense que es todo hierro originalmente, esta es la de un barrio en Córdoba muy conocido que se llama San Vicente y se ubicó en una esquina y después es muy interesante que esta casa, el recorrido hizo nada más que media cuadra, ¿por qué? Porque a los dueños originales de esta casa prefabricada que se diseñó en París y se la armó en una esquina, los dueños después la quisieron vender y como sabían que se podía trasladar, vendieron la casa y no el terreno. Ah, mira. Entonces el que compró la casa se la llevó literalmente en mitad de cuadra y ahí estaba hoy en día en el barrio San Vicente, por suerte, desde 2019, muchos años después, llegó en 1919, 80 años después, se, no, 100 años después, se la pudo restaurar, ¿sí? Y hoy es un museo que se puede visitar. Pasemos, si querés, Rodolfo, por favor, a la imagen 15 y pasemos a la 16 también porque si hay algo que la caracteriza es estos bulones, ¿no? Que recordemos que acá no hay ni una soldadura, ¿no? O sea, así como en la Torre Eiffel, esta casa tiene 2.000 bulones y como para que tengamos una idea comparativa, la Torre Eiffel tiene 2.500.000 bulones. Pero no solamente hay esta casa en San Vicente, en el barrio San Vicente, la capital en Córdoba, de la provincia de Córdoba, sino también en Villa María hay otra, muy venida a menos, esta la restauraron. Y hay un par de molinos en la zona de Dolores, donde también, que son construcción de Eiffel. Así que, como concluyendo... Y los puentes de ferroviarios, de las estaciones. Bueno, ahí está, concluyendo este ajustado de Eiffel, nosotros hoy en día podemos encontrar muchísimas cosas porque era una compañía que no se dedicaba a hacer torres Eiffels, sino que hacían todo lo que acabamos de mencionar. Sí, los puentes esos con ese cruzadito, se lee. Perfecto, bueno. En los puentes peatonales uno sube y en las barandas dice Compañía Eiffel. Mirá, buenísimo, un buen dato. Y otros en Liverpool, yo no los he visto. Recordemos entonces que la característica principal era que la estructura, esta famosa estructura autoportante, ¿no? O sea, la misma estructura es lo final. O sea, nada que vos... No hay nada, digamos, estético agregado además que eso. Así que ahí está la historia de Eiffel, de París a Córdoba. Muy bien. Muy bien. Ya estamos. Hermoso. Pero qué niveles de España, Francia, pero son los otros orígenes y lo que han dejado acá en nuestro país, que lo podemos ver. Sí, además es más corto, ¿no? Sí, que me causa gracia, claro, porque el nombre Eiffel tiene tanto atractivo. Sí. Que claro, vos decís, bueno, este es como un bulón de Eiffel o allá. Ya. Claro, tendencia, historia, espectacular. Sí, sí. Yo he visto en Quirona el puente sobre el río Ter, que tiene un carqué grande señalando lugar de interés histórico. Ya estamos en el aire, pero de parte...